¿Qué pasó topadictos y topadictas? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Buenos Tops. Si eres usuario de iPhone pero la compra del mismo te dejó con el bolsillo más vacío que el corazón de tu ex ¡Eso tuvo que doler! Y estás buscando un smartwatch compatible con tu celular de la manzanita a un precio por debajo de un Apple Watch que no son precisamente los más baratos, pues has llegado al lugar indicado porque Buenos Tops, tu pana fiel que siempre está atento a tus requerimientos se ha dado a la tarea de buscarte los 5 mejores smartwatch compatibles con iPhone baratos de este año 2020 Como siempre estaremos revisando las características más relevantes y por supuesto un aproximado de su precio para que elijas bien cuál de ellos comprar Sin ningún orden específico para que no andes como loco saltando el video Si ustedes ya están listos muchachones, no perdamos más tiempo y arranquemos En el primer lugar de nuestra lista tenemos al smartwatch Amazfit Bit S El cual tiene una pantalla TFT de 1.28 pulgadas a color transflectivo con cristal Corning Gorilla 3 Más de 40 interfaces diferentes Control de frecuencia cardíaca, monitorización de las etapas de sueño y 10 modos deportivos Tiene resistencia al agua 5 ATM lo que significa que soporta la subversión hasta los 50 metros de profundidad Una característica que me gusta de este reloj es que tiene GPS integrado más clonas como sistema de posicionamiento Y una batería de larga resistencia que puede aguantar hasta 40 días con las funciones básicas según el fabricante Además de ser compatible con iPhone lo es también con Android Bastante versátil este reloj que tiene un costo cercano a los 70 dólares en América y cercano a los 70 euros en España De todas formas recuerda que te estoy dejando los links para que veas los precios exactos en la descripción y en el primer comentario Tanto para América como para España porque buenos tops, es tu pana desde las pampas argentinas hasta la playa de las catedrales tío En el segundo puesto nos viene llegando el smartwatch ThicWatch C2 Este tiene una pantalla redonda clásica que es de los relojes tradicionales que le da un aspecto muy elegante a este smartwatch Cuenta obviamente con monitor de frecuencia cardíaca y contador de pasos y calorías Tiene certificación de resistencia al agua y al polvo del tipo IP68 Además de contar con un micrófono y altavoz por lo que puedes recibir llamadas desde tu muñeca Y te comuniques como los Power Rangers cuando hablaban con Alpha Perdón, pero amé a los Power Rangers pues Suscríbete al canal Este reloj también cuenta con tecnología NFC para realizar pagos GPS y GLONASS integrado y una batería de 400 mAh que te da una duración de dos días Su costo va alrededor de los 140 dólares en América y cerca de los 200 euros en España En la tercera plaza de nuestra prestigiosa lista nos llega el smartwatch UMIDIGI U-Watch GT El cual tiene una pantalla circular TFT LCD de 1.3 pulgadas También tiene monitor de frecuencia cardíaca Conteo de pasos y calorías También de distancia Con sus 12 modos deportivos Puedes ver notificaciones de llamadas, mensajes de texto y de tus redes sociales favoritas Así como puedes rechazar las llamadas entrantes desde tu muñeca Es resistente al agua del tipo 5 ATM Y su batería puede durar hasta 10 días Su costo te va a encantar ya que cuesta menos de 50 dólares en América Y menos de 50 euros en España Para más detalles recuerda que puedes visitar los links Que te estoy dejando en la descripción y en el primer comentario Baja pela esa bombita papá El cuarto bateador de nuestra poderosa alineación es el smartwatch LIFE B Este es de esos smartwatch que te vas a quedar loco con el precio De hecho lo coloqué allí porque tiene una excelente relación calidad-precio Cuenta con una pantalla TFT de 1.3 pulgadas y vidrio de 2.5D Te provee de 11 modos deportivos Y por supuesto que te brinda monitor de frecuencia cardíaca y ciclos de sueño También este reloj te notificará de llamadas, mensajes y todo el cuento este Para que no te pierdas cuando Luisito comunica, suba una foto al Instagram Vaya dato perturbador Perturbador nada papá, suscríbete al canal en lo que Tienes certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo Y una batería que te da unos 42 días en funciones básicas Y 7 días con las funciones más usadas Te decía que el costo era muy bueno Y no me vas a creer pero el costo de este smartwatch rodea los 30 dólares en América Y los 40 euros en España En el quinto lugar nos viene llegando el smartwatch Yamai 023 Este tiene una pantalla a todo color de 1.3 pulgadas Una de las características que diferencia a este reloj del resto de esta lista Es que cuenta además del monitor de frecuencia cardíaca, presión arterial y nueve modos deportivos Con un medidor de oxígeno en sangre Recibe notificaciones de llamadas y mensajes Y su resistencia al agua está certificada del tipo IP68 Por lo que la lluvia y el polvo no serán un problema Pero ojo, no creas tú que te vas a meter en el sauna con el pobre reloj Y él te aguanta la pela Otra cosa que tiene este reloj es que cuenta con monitor de salud femenina Ideal para que se lo regales a tu novio papá De todas formas tengo un video entero hablando de este tipo de relojes para mujeres Que te dejaré en la descripción y en el primer comentario Su batería puede durar hasta 7 días Y su costo está alrededor de los 46 dólares en América Y cerca de los 40 euros en España Muchachones, llegó el momento más importante del video El que más esperabas, el que más... ¡Abduskan! ¡Cállate! Y es que como en todos mis videos Hago una lección simbólica de un artículo descrito Para que mi forma de elegir pueda servir de guía al comprador A ver, todo va a depender de lo que tú andas buscando específicamente Ya sé que estás buscando un reloj compatible con iPhone Pero depende de otros factores también y del presupuesto cabe destacar Si lo que buscas es calidad al menor precio posible No cabe dudas que tanto el UMI Digi Uwatch GT También como el Live V con su gran batería O el Yamai con su medidor de oxígeno en sangre Pueden ser espectaculares para ti Ahora, si buscas algo más calidoso y con excelentes prestaciones Pues el Amazfit VIP S es una maravilla Con su GPS integrado y su precio de alrededor de los 70 dólares Pero si me preguntan a mí Yo me quedo con el TicWatch C2 Sí, ya sé que es el más caro de la lista Pero ¿Quién no se va a enamorar de este diseño tan bonito y elegante? Y no solo eso Además te da la posibilidad de contestar llamadas Lo que es útil si no quieres sacar el iPhone en algún momento dado Y ese estilacho de poder pagar con tu reloj Que vamos, no es una opción demasiado importante Pero ¿A quién no le va a gustar? Pero aquí quien manda eres tú muchachón o muchachona ¿Cuál de ellos elegirías? Déjamelo saber allí en los comentarios Recuerda que te estoy dejando los links De todos los productos de este video Incluso otros que no están en el mismo Por si no te gustan mis opciones En la descripción y en el primer comentario Si este video te ayudó en algo Déjamelo saber con tu like Y si está a tu alcance Compártelo en tus redes sociales Que mucho me ayudará Si te parece que hago un contenido de calidad Entretenido Y que te puede ayudar a futuro Suscríbete a mi canal Porque además Estarás formando parte De lo que será La mejor comunidad de este sector En todo YouTube Nos vemos en unos días Con un video nuevo Hasta entonces Topadictos ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!